Torneo Apertura 2013, organizado por Liga Dolorense. El torneo lleva el nombre de Municipalidad de Villa Olores y se juega la Copa Diario Democracia. En el marco de la Zona A, Juventud Unida de Saucia Arriba logró su primera victoria y derrotó a San José por 2 a 1. Fabián Muñoz marcó los dos goles para Juventud Unida, David Rodríguez el tanto de San José. Por su parte, en el clásico de la jornada en cancha de Defensores, el local igualó con Comercio 1 a 1. Gabriel Peral marcó el gol de Defensores, Fernando Pérez el tanto de Comercio. Atlanta le ganó a San Vicente por 1 a 0, el único gol lo anotó Daniel Cano. Por su parte, en cancha de Comercio, Los Olivos perdió ante Independiente de San Javier que le ganó 2 a 0. David Aguilera y Walter Gómez marcaron los goles del equipo de la Costa. En otro de los clásicos, Sarmiento en su cancha empató con Fátima 2 a 2. Federico Lema y Néstor Salazar marcaron los goles de Sarmiento, Franco Romero y Lucas Oviedo los tantos para Fátima. Por la Zona B, en Lullaba, el local de Defensores empató con las Tapias 1 a 1. Leonardo Oviedo marcó el gol del equipo de Lullaba, Luis Benítez el tanto de las Tapias. En los cerrillos, el BAP perdió frente a Sargento Cabral que le ganó 2 a 1. Miguel Suárez marcó el gol del BAP, Flavio Gómez en dos oportunidades, los tantos de Sargento Cabral. Afi, en cancha de Huracán, le ganó a Juventud Unida de la Paz por un tanto contra cero. El único gol lo anotó Maximiliano Chenones. Por su parte, Barrio Ardiles perdió de local frente al Sporting Argentino de Conlara que le ganó 1 a 0. El único gol lo marcó David Aguilar. Peñarol de las Encrucijadas derrotó a Huracán de la Feria 2 a 1. Daniel Romero marcó los dos goles para el equipo de Peñarol. Cristian Gil, el único de Huracán de la Feria. El partido intersonal lo protagonizaron en Las Rosas, el local y San Martín de San Pedro, igualando 2 a 2. José Sosa y Pablo Vallejos marcaron los goles del equipo de Las Rosas. Luis Calderón y Renzo Romero, los tantos de San Martín. Cumplidas seis fechas de este campeonato de apertura, las principales posiciones son las siguientes. En la zona A, sigue siendo el líder defensor del oeste que tiene 16 unidades. Ahora su escolte es Atlanta con 12. Comercio, Fátima e Independiente de San Javier tienen 11 puntos. Por la zona B, el líder Sargento Cabral tiene 13 unidades. Le siguen Peñarol de las Encrucijadas y AFI con 12. Juventud Unida de la Paz tiene 11. San Martín de San Pedro, 10 unidades. La marcha del fútbol local se jugó a la sexta fecha del campeonato de apertura de Liga Toronense de Fútbol.